hola muy buenas buenas bueno pues hoy vamos a ver el tutorial de la canción de maría de café tacuba ya que han pedido por ahí bastante o un poquito más de café tacuba pues esta canción de maría que es relativamente sencilla estructuralmente es importante que la tengas muy clara tanto en métrica igual también ahí te me explico un poquito cómo está la métrica de la canción y hay que tener básicamente claros donde hay silencios y todo este tipo de cuestiones básicamente digamos que lo más difícil de la canción sería la armonía que en realidad se repite está compuesta de un verso y coro básicamente una sección a y una sección b la tonalidad sería dos sostenido menor la armonía sería dos sostenido menor mi max 7 la 7 y sol sostenido menor y la sección b que sería el coro y los solos que sería fa sostenido menor y mi max 7 y bueno si te han servido estos tutoriales acepto propuestas sugerencias ahí en los comentarios y para poder seguir haciendo este tipo de contenido ahí hay un botón que se llama súper gracias con un corazoncito en el cual me puedes hacer aportaciones desde lo que sea tu posibilidad igual eso me apoya mucho a mí y también me da para poder seguir haciendo estos tutoriales y si no te has suscrito pues suscríbete dale like y vámonos directo al tutorial vamos a empezar con el riff de inicio que sería básicamente como el tema de la canción que serían estos primeros cuatro compases de la canción y que sería el traste 9 en primera segunda y tercera cuerda cuatro veces con esta misma media cejilla hacemos en cuerda 1 12 11 y 10 dos veces primero y segundo compás que este acorde sería 2 sostenido menor después pasamos a este acorde que sería un la mayor natural que sería traste 9 en primera y tercera cuerda y traste 10 en segunda que sería como la forma de re pero en la y esta métrica aquí te vas a quedar en este acorde y sería de la siguiente manera vamos con los primeros tres compases pasamos al siguiente acorde que sería este de aquí traste 7 en primera y segunda cuerda y traste 8 en tercera que sería un si mayor aquí son dos veces traste 9 en primera y regresamos al acorde al 7 entonces vamos con los primeros cuatro compases lento estos cuatro compases se repiten digamos la posición de los acordes se repite exactamente igual exceptuando a la métrica si vemos en la parte de la tablatura este compás es muy diferente al del inicio el primero sería de la siguiente manera que es con un silencio al inicio en la repetición sería de la siguiente manera que sería básicamente igual que este de aquí si te fijas en la métrica son exactamente iguales lo que cambia pues son los acordes entonces sería y acá igual cambia la métrica y de ahí nos vamos a lo que sería el primer verso que en general aquí es obligatorio tener como clara las partes o más bien la métrica de toda la canción porque básicamente se va a repetir todo el tiempo la métrica tanto la métrica como la armonía pero para empezar primero hay que tener clara la métrica voy a poner un 2 sostenido menor que sería la tonalidad de la canción y a partir de aquí voy a empezar a hacer digamos como la figura que más predomina sobre toda la canción que sería esta y esto que acabo de tocar es estos cuatro compases que estamos viendo aquí en la tablatura que sean estos cuatro vamos a hacerlo por segunda vez eso sin cambiar el acorde de do sostenido menor ahora vamos a ver armónicamente la canción en este primer verso va a empezar con un do sostenido menor pero en el traste nueve que es como el del intro se repite después venimos con un mi mag 7 que sería si tienes la suficiente fuerza igual puedes hacerlo con cejilla aquí y poniendo en traste cuatro primera segunda y tercera cuerda y la cejilla lo haces aquí o poniendo el 2 aunque en realidad yo nada más pongo el traste cuatro en primera segunda y tercera cuerda que son el color que son el color del acorde como ya tenemos un teclado y un bajo haciéndonos la base del mi ya no es necesario que nosotros pongamos este de acá las tres notas de arriba que sería la sexta quinta y cuarta porque van a marcar básicamente la tónica y la quinta del acorde que realmente esas dos notas no tienen ningún color en el mag 7 para no meterme en más cuestiones de armonía solamente pones traste cuatro primera segunda y tercera cuerda y la métrica vamos con los primeros dos compases después pasamos a un la dominante que sería la mayor con séptima menor que sería el traste de la mayor pero aquí vamos a si tú quieres tocar por ejemplo el 2 de primera cuerda que estamos aquí lo puedes omitir o igual nada más poner cejilla después el 4 que sería la séptima menor del acorde de la mayor y así ya tienes en la 7 entonces es igual si no quieres tocar la primera cuerda en la primera cuerda en la primero pero después es importante poner el 4 para que marques el color del acorde vamos con estos primeros tres compases y terminamos con este compás que sería el sol sostenido menor que es básicamente una cejilla en el traste 4 y traste 6 en quinta y cuarta vamos con los cuatro compases sería do sostenido menor mi mag 7 la 7 sol sostenido menor y la segunda repetición va a ser exactamente igual nada más que el 2 sostenido menor ahora sí lo vamos a hacer en su forma de cejilla con tónica en quinta que sería cejilla en cuarto traste a partir de la quinta traste 6 en cuarta y tercera y quinto en segunda y a partir de ahí empezamos digamos la misma vuelta esto se repite exactamente igual y ya nada más básicamente se va repitiendo todo exceptuando con algunas digamos aquí ya nada más es que tengas como clara la estructura de la de la canción y de las repeticiones para que sepas exactamente en dónde vas a hacer por ejemplo el si en media cejilla del traste 9 el 2 sostenido de media cejilla en traste 9 o en su forma de cejilla aquí con tónica en quinta y para que sepas exactamente cómo va a ir pero ahí básicamente todo se va repitiendo la armonía que sería do sostenido menor mi max 7 igual si tienes la suficiente fuerza de hacer aquí puedes hacer cejilla media cejilla en quinta y cuarta que es el mi max 7 la 7 primero hacemos media cejilla igual si quieres pues no importa si tocas el traste 2 y 4 o puedes hacerlo con la digitación que más se te acomode a ti y terminamos con el sol sostenido menor viene un segundo verso y después pasamos a lo que sería el coro y lo que sería el solo del teclado o de la melódica que aquí sería un fa sostenido menor que sería básicamente cejilla en traste 2 y traste 4 en quinta y cuarta cuerda igualmente con la misma métrica dos compases de fa sostenido menor y después un mi max 7 de nuevo yo nada más pongo primera segunda y tercera y con el dedo índice lo que hago es tapar como no toco ninguna de las tres cuerdas graves lo que hago con el dedo índice es tapar las cuerdas para que solamente suenen primera segunda y tercera cuerda entonces básicamente el coro y los solos van en fa sostenido menor mi max 7 se repite un tercer verso que es exactamente igual todas las repeticiones vienen con la misma armonía que sería do sostenido menor mi max 7 la 7 y sol sostenido menor entonces venimos con silencios y después se repite digamos que el intro que sería este de aquí que es exactamente igual se repite todo exactamente igual todo 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 es igual hasta esta última parte que sería como un solo y un coro que sería básicamente fa sostenido menor que serían estos dos compases y otros dos compases de mi max 7 con la diferencia de que por ejemplo en los coros lo estamos tocando en su forma de cejilla en el traste 2 pero ahora lo vamos a transportar a su forma de re que sería traste 5 en primera 7 en segunda 6 en tercera y 7 en cuarta aquí sería el fa sostenido menor y después venimos con el mi max 7 que sería exactamente con la misma posición en las mismas cuerdas pero ahora cambiamos el número de trastes que sería un tono adelante que sería traste 7 en primera traste 9 en segunda 8 en tercera y 9 en cuarta aquí para entender un poquito más esta armonía aquí sería un fa sostenido menor la tónica está en la segunda cuerda que sería la forma de re menor y aquí estamos haciendo la tercera menor esta sería su tercera menor y aquí es max 7 pero aquí no estamos haciendo la forma de re sino estamos haciendo tónica en quinta cuerda mi y este sería el acorde de mi max 7 que sería como una cejilla solo necesitamos la cuerda 1 y en esta parte se va pues hasta el final de la canción y básicamente eso sería el tutorial como puedes darte cuenta pues es relativamente sencilla básicamente lo que hay que tener claro es como la estructura de la canción en donde van los silencios en donde van las notas largas las notas cortas notas muertas y cosas de ese tipo en cuanto a métrica pero básicamente la armonía pues es relativamente sencilla es básicamente el mismo círculo do sostenido menor mi max 7 la 7 sol sostenido menor y en coros y solos pues es fa sostenido menor y mi max 7 traté de no involucrarme demasiado en la armonía porque pues son cuestiones más teóricas entonces lo que menos queremos aquí es aburrición ¿verdad? si te ha gustado este tutorial y quieres apoyarme ahí hay un botón de súper gracias en el cual me puedes hacer aportación y eso también servirá para poder seguir haciendo este tipo de tutoriales si tienes alguna petición igual déjamelo en los comentarios suscríbete si no te has suscrito dale like muchas gracias bye bye a 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 Gracias por ver el video.